Hey, hola, ¿cómo está? Aquí está Ivy Morales trabajando en el día de hoy. Normalmente trabajo desde mi oficina en mi casa. Como puedes ver, aquí estoy en mi computadora. Mi esposo trabaja allá atrás. No está él aquí en el día de hoy. Y una de las cosas que yo quiero comunicarte en esta mañana, en este día, es que muchas personas me preguntan a mí, ¿podré yo hacer lo que tú haces, Ivy, como coach? Absolutamente. Yo no empecé donde yo estaba. Yo simplemente empecé cuidando de mi salud, haciendo ejercicios. Compartía públicamente lo que hacía sin saber hacia dónde esto me iba a llevar. Empecé a inspirar a muchas personas. Y luego más adelante me di cuenta que podía ayudarlos. Y de ahí decidí hacerme una coach independiente de Team Beachbody, afiliarme con esta gran compañía. Llevo seis años siendo coach. Pude bajar 20 libras y mantenerme sin volverla a subir. Y he ayudado a miles de personas quienes han perdido de 5 hasta 20, 30, hasta 100 libras. Y muchos de ellos actualmente están ejerciendo también lo que es la oportunidad de ser coach y están generando ingresos extras desde su casa gracias a la oportunidad que tenemos con Beachbody. Entonces, yo te comparto esto porque a veces tú me ves haciendo video de receta, video de motivación o video haciendo ejercicios. Esto es una pequeña parte de lo que son nuestros hábitos vitales que hacemos todos los días. Y obviamente tú no tienes que hacer exactamente lo que yo hago porque nuestros entrenamientos te enseñan a ti y que tú puedes hacer de acuerdo a tus talentos, de acuerdo a los conocimientos que estás adquiriendo, combinarlo todo y salir a ayudar a los demás. Así que si tú tienes un tiempo siguiéndome, anímate. Te invito a que te unas a lo que es mi equipo de coaches ahora más que estamos empezando un año nuevo para que entonces puedas ser partícipe de este movimiento de salud, ayudar a los demás a ponerse en forma y tú poder empezar a generar ingresos extras desde tu casa. ¿Cómo tú empiezas? Por ti. Tú empiezas aplicando nuestras herramientas, comiendo saludables, haciendo ejercicio, tomándote tu Shekology, la cual es nuestra bebida de suplementación para tener mejor salud y suplementar el cuerpo y el sistema de la forma correcta. Aparte de eso, empiezas a entrenarte, a educarte, a conocer qué hacer para poder entonces ayudar a los demás. Es simplemente tú ponerte a tu parte y tener una visión que tú quieres hacer para el próximo año. Estás buscando generar más ingresos, estás buscando emprender tu propia empresa, tu propio empleo. Tal vez no quieres seguir trabajando para la compañía que estás trabajando. Tal vez eres ama de casa y quieres producir ingresos desde tu casa. Entonces, si ese eres tú y eres una mujer visionaria que te gusta trabajar, sabes seguir instrucciones, quiere aprender cómo llevar un negocio en línea como yo lo hago y todos mis compañeros es simplemente enviándome un mensaje para que empieces. Mira, como te digo, aquí estoy trabajando y aquí estoy contestando mensajes de chicas que me han escrito, personas que están en mi grupo reto y han sido ya seis años. Tú no vas a empezar donde yo estoy, pero vas a empezar poco a poco porque yo no empecé donde yo estoy ahora mismo. Así que te invito, enviamos un mensaje, vamos a empezar, vamos a hacer del 2018 un cambio donde miles de personas van a empezar a cambiar su estilo de vida, comer más saludable y ayudarlos a ellos a emprender una oportunidad también de negocio para que generen ingresos y empiecen a ahorrarle a sus hijos para que vayan a la escuela, puedan tomar una vacaciones, saldar una deuda. Yo no garantizo, nosotros no garantizamos ningún nivel de ingresos, solamente depende de tus esfuerzos, habilidades, destrezas, cada día trabajando para tu poder hacerlo. Así que te espero, escríbeme y yo seguiré aquí trabajando y contestando mensajes. Chao.